¡Suscríbete al canal! La entrega de otro amor, puro y sincero, ante la dicha de escuchar, amor, te quiero, casi te olvido, casi te olvido. Casi he logrado sacar de mi alma aquel amor tan grande que me diste, y sin rencores y de frente te lo digo, casi te olvido, amor, con otro amor. ¿Qué haces aquí con la indomable, Esteban? No, 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 la pregunta es que haces tú aquí. Vine a burlarme de esta pobre infeliz. Qué cosa, Salimita, ¿no? Tú que llegaste a la mansión Sorrento así, muy hipocritona, y arrastrándote como las víboras. Poco a poco sacaste las uñas y demostraste lo indomable que eras. Pero ahora resulta que no solo no tienes uñas. Tampoco tienes voz. Te quedaste mudita. Ya no vas a poderme insultar, ¿qué tal? Abigail, por favor, lárgate de aquí que no es el momento oportuno, lárgate. ¿Qué pensabas hacer con esta? Llevármela a la casa, fuera de aquí. ¿Qué? Llevarte a la muda a nuestra casa, eso sí que no. No, 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 mi casa, ¿ok? No es tu casa. Tú solamente eres una arrimada, fuera de aquí, Abigail, por favor. Yo no quiero que lleves a Alma para allá. Mira, a mí me importa un poco lo que tú quieras o no quieras, lo que digas o no digas, fuera de aquí. ¿Qué está pasando aquí? ¡Suéltala! Ay, se siente tan triste y vacía la casa. La risa de ilusión. Extraño sus travesuras, hija. Todos extrañamos a ese angelito. Menos más que Fernando salió. Así se distrae. Quedarse encerrado aquí lo pone más triste. Fernando es joven. Cuando se case con Luisa van a tener hijos. Falta mucho para eso, hija. Bueno, a lo mejor yo le doy un bisnieto antes que Fernando, abuela. ¿Tú, mamá? Bueno, yo sola, no viejita chula. León y yo. Sabe, yo... Yo nunca pensé en tener hijos, pero... Llamando a León tanto como lo amo, me encantaría tener babies con él. Nada me haría más feliz que verte dándole un hijo a mi nieto, León. Y casándote con él, hija. Definitivamente quiero un hijo de él. Le voy a decir que tengamos un bebé que pueda llenar el vacío que dejó ilusión. Gracias. Pregunté qué está pasando aquí. Nada que te importe, ¿por qué? No, no, no. Todo lo que tenga que ver con Alma me importa. ¿Por qué está tan nerviosa? ¡Quítense! ¿Por qué está tan nerviosa? ¿Qué le estaban haciendo? ¿Para dónde se la pensaban llevar? ¿Y este piojoso cuenta de que se mete en lo que no le importa? No, 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 señorita. Yo no soy ningún piojoso. Y me meto porque Alma es para mí como una hermana. Y no voy a permitir que un par de alimañas como ustedes le hagan daño. ¿Cómo te atreves a insultarnos? Infeliz. ¡Se largan! Mira. Tú eres nadie para darnos órdenes. O se largan, o llamo a la policía y a los médicos. Ustedes no tienen ningún derecho a estar en este cuarto. ¡Fuera! A mí no me amenazas tu ordeñador de vacas. ¡Fuera! Esteban, Esteban. No nos conviene un escándalo. Vámonos. Vámonos. Bésil. ¡Fuera de aquí! ¡Se me largan ya! Ya, ya, ya. Tranquila. No tengas miedo. Por suerte llegué a tiempo, ¿ok? Ya no te van a hacer daño. Tranquila. ¡Eso es lo que tú eres! Un hino oportuno, amigaili. Si no hubiese llegado... Mira, siempre llegas tarde a donde no es. Siempre está donde no tiene que estar. Me hubiese llevado al maquillero final hace mucho tiempo. Definitivamente eres un gran nezo. ¿Hasta cuándo le ruegas amor al indomable? No te cansas de su desprecio. No, y hasta cuándo tú le ruegas amor a Juan Pablo, ¿ah? Tú no te cansas de su desprecio también. Bueno, es diferente. No, es exactamente lo mismo. ¿Qué hacen ustedes aquí, par de tiburonazos? Llegó la vieja ladrona. ¿Ustedes vinieron a atormentar a mi nieta ahora que está muda? ¿Ustedes se quieren aprovechar de eso para hacerle la vida imposible a Almita? Mire, si están aquí, no es por nada bueno. Mucho cuidado con intentar algo en contra de mi nieta, ¿oyó? Mucho cuidado porque yo por defender a Almita soy capaz de cualquier cosa... No sea payasa, señora. Usted siempre le hizo daño a Almita, siempre. No, 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 eso era antes. ¿Cómo que antes? Eso era antes, cuando yo hacía cualquier cochinada por dinero. Pero me arrepentí. Y ahora soy la defensora número uno de Almita. Y si alguien le quiera hacer daño, se las verá conmigo. El día que usted y Caridad se reencuentren, se aclarará todo. El día, el día... Ay, madre, el día. ¿Será que llegará ese día? ¿Me podré encontrar yo frente a frente con mi madre? ¿Podré yo tener a mi hijo en mis brazos? Esperemos que sí. Acuérdese de que Dios todo lo puede. Y quizás Dios haga pronto el milagro de cruzar a Caridad otra vez en su camino... ...y usted pueda estrecharla entre sus brazos con su hijito recién nacido. ¿Cómo te sientes, mi hija? ¿Pero cómo se va a sentir en su situación, fucha? Ay, Alma, parece mentira que te pasen tantas cosas malas. Sí, sí, todo esto es terrible. Eso de no poder hablar, de no poder decir ni pío. Alma se tiene que recuperar. Eso de no poder hablar tiene que ser pasajero. Claro, hija. Todo volverá a ser como antes. Ya vas a ver, amiga, que... ...que de aquí me voy directico a la iglesia para pedir por tu recuperación. Ay, Caridad y tu muchachito, que siguen sin aparecer. Ay, qué cosa. ¿Dónde se habrá metido la madre de Juan Pablo con tu hijo? Hay algo que tienen que saber. Juan Pablo ya apareció. ¿Qué? ¿Apareció ese canalla... ...que durante tantos meses abandonó a Alma... ...sin importarle para nada a su embarazo? ¿Apareció eso? Deja, Alma, yo les explico. Antes... ...antes de que ustedes llegaran, Alma, me escribió una nota. Donde me decía que Juan Pablo no se había ido como nosotros pensábamos. Ahí lo tuvieron encerrado y encadenado en una cueva. Pero... ¿Pero y quién, Fernando? Ay, Luisa, lo vas a preguntar, por Dios. No hay que ser muy inteligente para imaginarnos que los culpables... ...fueron Esteban de la Vega y sus amigotes. Pero ¿hasta cuándo esas personas van a hacer daño impunemente? ¿Es que nadie lo va a denunciar? Sí, sí. Lo vamos a denunciar. Pero vamos a esperar que parezca Juan Pablo y... ...y que sea él el que decía que va a ser. Además, él sería el principal testigo. Permiso. ¿Te sientes más tranquilo? Yo le pediría a todos que salieran. Hay demasiadas personas aquí. Mi alma necesita reposo. Sí, sí. Sí, mija, sí. Descansa bastante. A ver si te regresa la voz. No tengas miedo. Vamos a estar afuera, ¿ok? No estás sola, amiga. Te queremos. No te puedes quejar. Está rodeada de gente que te quiere. ¿Mandaste a Nicanor a revisar la zona por donde se nos escapó Juan Pablo? Sí, en eso está. Pero ya me ha llamado un par de veces y nada que encuentra el fugitivo. ¿Sabes? Yo estoy casi seguro que Juan Pablo está herido o muerto. ¿Muerto? Sí. A lo mejor intentando escaparse de nosotros. Se metió en el río, trató de cruzarlo y... Ya, ya. Oye, ¿eso sería lo mejor para nosotros? ¿Sabes qué se me está ocurriendo? A ver, ¿qué? Hacerle creer a la indomable que Juan Pablo está muerto. Rogelio, pero... Esa es una excelente idea, buenísimo. Yo me encargo, entonces... Yo me encargo de hacerle creer a mi sobrinita... ...que Juan Pablo murió ahogado. No solamente cuentas con tus amigos y con Doña Fucha. También sabes que cuentas conmigo... ...que te quiero con todas mis fuerzas. Sí, sí. Ya sé que no me quieres más que como un amigo. Pero yo realmente te amo, Alma. Y quiero ayudarte a rehacer tu vida. Quiero ayudarte a encontrar motivos para sonreír. Quiero borrar de tu vida las cosas duras que te hacen sufrir. Tienes derecho a ser feliz, Alma. Yo quiero ser para ti el sol que ilumine cada una de tus mañanas. Quiero ayudarte, Alma. Quiero devolverte la felicidad. Quiero olvidarte, Alma. Quiero olvidarte, Alma. Vino apenas me llamaste, Fernanda. Gracias por avisarme lo que estaba pasando con Alma. ¿De verdad se quedó sin poder hablar? No. Mudita, mudita. No dice nada de nada. Quiero verla. Bueno, espérate que el doctor salga del cuarto. No. No, voy a entrar de una vez. Hemos demasiado, Alma, y quiero estar con ella en estos momentos tan terribles. ¿Y Amanda? Ya se mudó para la casa para estar contigo. Ahora solamente puedo estar pensando en Alma, Fernando. Por permiso. Me parece que a la tal Amanda la van a dejar lánguida y mirando a los lados. Se acaba de dormir. Pobrecita. No puedo creer que ahora se muda. Mire, yo tenía programado darle la alta mañana, pero... Alma se siente todavía más deprimida encerrada en este cuarto de hospital. Creo que lo más conveniente para ella es que regrese de mismo a su casa. Sí. Ella se va a sentir mejor en su casa. Acaban de llegar don Danilo y Cecilia con ropa para Alma. El doctor lo va a dar de alto hoy mismo, Fucha. No es bueno dejarla caer en una depresión severa. La depresión es muy perjudicial para cualquier paciente. Vengan. Vengan conmigo que quiero darles unas recomendaciones a todos sobre Alma. Te voy a contar el nuevo plan de Rogelio que estoy seguro te va a encantar. ¿Cuál es? Rogelio le hará creer a Alma. Que el imbécil de con Pablo está muerto. ¡Ay, qué gusto volverla a tener por aquí, por el convento, doña Carlota! Aunque ya no vengo tan seguido como antes, porque por mi edad ya me cuesta trabajo salir de casa. Siempre me acuerdo de usted y de sus monjitas, madre elegida. Lo sé, doña Carlota. Sé que usted siempre nos tiene presente. Aquí en el convento recibimos religiosamente sus donativos. Para mí es un placer colaborar con usted y con su congregación. Gracias. Pero siéntese, doña Carlota, siéntese y cuénteme. Cuénteme cómo van sus cosas y las de su protegido, el doctor Mauricio. Bueno, ay, Mauricio. Mauricio está muy contento porque entró a trabajar en un hospital en el mismo pueblo donde se crió hasta la muerte de sus padres. Sí. Y yo, pues, cada día más vieja y con mis achaques. Aunque no todo en mi vida es rutina. Fíjese usted que entró a trabajar en mi casa una buena mujer llamada Caridad. Y su historia es muy interesante. Esa atormentada mujer venía huyendo. Y con su nieto recién nacido en brazos. ¿Caridad? ¿Y usted, Caridad? ¿Y que esa mujer tiene un nieto recién nacido? ¿Qué pasa? Alma. Sobrinita querida. Alma. No, 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 tranquila. No me tengas miedo. No vengo a hacerte daño. Vengo... ...a darte una noticia... ...que lamentablemente no te va a gustar ni tantito. Cuando tu amado Juan Pablo se escapó de la cueva... ...Esteban le hizo varios disparos. Sí. Los disparos alcanzaron a tu maridito. No, 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 tranquila. Porque hay que reconocer que Juan Pablo es un hombre con fuerza, con resistencia. A pesar de estar herido, no se dejó atrapar por Esteban. Para huir de él, se metió al río tratando de alcanzar la otra orilla. Tristemente, a pesar de su gran esfuerzo, Juan Pablo no soportó. La pérdida de sangre lo tenía muy débil. Juan Pablo murió ahogado en las aguas del río. Pienso que es mejor que hoy mismo Alma se vaya para su casa. El ambiente hospitalario, en su condición, la deprime y la hunde más. ¿Y hay alguna forma en la que le pueda devolver la voz? Por el momento, nada. Lo único que puedo hacer es recomendarles a un especialista. Sí, haremos cualquier cosa porque Alma vuelva a recobrar la voz. ¿Y para qué casa se van a llevar Almita? ¿Para la casa Ocampo o para la casa de Juan Pablo? Bueno, yo sugiero que la llevemos a la casa de Juan Pablo. Allí va a estar en su ambiente. Sí, yo voy a estar al pendiente de mi hija. Bueno, yo también me puedo mudar hoy mismo para esa casa. Para estar también con Alma y atenderla en todo lo que la pobrecita necesite. Bien, entonces voy a disponerlo todo para que Alma pueda abandonar el hospital inmediatamente. Permiso. Adelante, doctor. Juan Pablo está muerto. Murió ahogado, sobrinita. Es la verdad. Yo sé que a lo mejor no me crees. Pero cuando veas que pasan y pasan los días y él no aparece, entonces te convencerás. Ah, y si piensas denunciar a Esteban, olvídalo. No hubo testigos del crimen. Ay, sobrinita, sobrinita. La vida se ha portado tan canija contigo. Oigan, ¿qué hace usted de este cuarto? ¿Quién es este hombre, Danilo? Este hombre. Este hombre es el tío ladrón de tu hija Alma. Más respeto hacia mi persona infeliz. Usted no es nadie para llamarme ladrón. Claro que es un ladrón. Usted con la ayuda de ese tramposo de Esteban de la Vega, despojó de todo alma. ¿Qué te pasa, hija? ¿Qué me quieres decir con tanto desespero? Seguramente este hombre la estuvo atormentando. Fuera de aquí. Vamos, lárguese de aquí. ¡Lárguese de aquí! ¡Quítenme las manos encima! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Lárguese de aquí! La presencia de ese hombre la alteró demasiado. No, no, no te angustes. No, no, no te angustes más. Mira, cualquier cosa que te haya dicho ese hombre es mentira. Ese hombre te odia y disfruta de tu dolor. No le creas, no le creas nada. Tranquila. ¿Qué casualidad tan grande que el hijo de caridad esté escondido aquí en este convento? Dios sabe cómo enmendar las cosas. Y fíjese, doña Carlota, tanto tiempo que usted tenía sin venir para acá. Y vino justamente hoy. Perdón, madre, permiso. Me dijo una de las hermanas que me quería ver. Así es, Juan Pablo. Manuel, Manuel, acuérdese mi nombre, Manuel. Delante de doña Carlota no hace falta disimular. Juan Pablo ha pasado algo increíble que debes saber inmediatamente. Su madre, doña Caridad, está escondida en casa de doña Carlota. ¿Qué? ¿Pero cómo es eso? Así es. Se trata todo de una gran casualidad. La más grande de todas. Caridad está escondida en casa de doña Carlota. Y con el niño. Señora, hágame un favor, lléveme a su casa, señor. Lléveme ahora mismo que quiero estar con mi madre y conmigo. ¡Teo! ¡Teo! Ay, el boboteo no está solo, y el boboteo no está solo. ¿Regresaron doña Carl y el hijito de mi florecita silvestre? ¿Nos extrañaste? Un chorrísimo, muchísimo. Estaba bien triste. Pensé que el boboteo nunca iba a estar con ustedes otra vez. Es que no tuve tiempo de venir a avisarte, ni tenía cómo comunicarme contigo. Y tenía que aprovechar el lugar que encontré para escondernos. ¿Y dónde se escondieron, doña Cari? Conseguí trabajo como sirviente en la casa de una señora muy buena. Ay, estábamos muy seguros y el bebé tenía todas sus comodidades. ¿Y entonces por qué la corrieron? ¿A poco rompió algún plato? No, es que Esteban de la Vega y Rogelio Sorrento descubrieron que me escondí en esa casa. Y tuve que salir huyendo por miedo a que me quitaran a mi bebé. No, si es que estos dos son bien malos como el chamuco. Me dio mucha tristeza tener que irme de la casa de doña Carlota. Y mucho más, sin verla y explicarle lo que pasaba. Ay, ahora van a pensar mal de usted. Ay, espero que no, Teo. Ella es una mujer muy buena. Y yo estaba bien porque podía cuidar al bebé con su ropita limpia, su baño, su comida. Ay, pero de pronto sentí mucho miedo y un feo presentimiento. Por eso me escapé. No tenga miedo, doña Cari. El bobo Teo la va a cuidar a usted y al hijito bello de mi florecita silvestre. Qué pena. Qué pena me da con Alba. Y ahora sin poder hablar. Pero eso es pasajero, Fernanda. Lo importante es que no lo atropellaron y que está viva. ¿Quieres un trago? No, 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 no estoy de humor. Prefiero ir a recostarme un rato en el cuarto. Hola, mi amor. ¿Dónde andaban, Fernando y tú? Estábamos en el hospital. Por poco atropellan a Alma y del susto se quedó muda. ¿Qué? Ay, pero qué horror. Y Cecilia estaba con ella porque me imagino que estará destrozada. Todos los que queremos a Alma estamos destrozados, Amanda. Sí, claro. Son demasiadas cosas las que le han pasado a Alma, ¿no crees? Y todas malas. Esa muchacha no tiene ni un minuto de paz, pobrecita. Ya Alma cree que Juan Pablo está muerto. Si hubieran visto sus ojos. Querían saltarse de sus órbitas de la desesperación. Ay, pero como la pobrecita no puede gritar, bueno, pues el dolor es mayor. Ok, Elio, salud, felicidades. Una gran idea, ¿eh? Ey, no solamente porque Alma esté triste, sino para que se olvide ese imbécil. Aunque todavía no sabemos qué ha pasado con Juan Pablo. Quizá esté muerto de verdad. Ni lo digas. Yo no quiero que Juan Pablo muera. Yo voy a salir a buscarlo. Él tiene que estar caminando por esos montes. Abigail, Abigail. Abigail, yo creo que tú también te vas a hacer la idea de que Juan Pablo está muerto. Si está herido, bueno, pues habrá desangrado. Y si no lo está, con las pocas fuerzas que tiene, difícilmente va a poder sobrevivir. Tú disfruta el momento. Disfruta que Alma está sufriendo mucho. Eso sí me gusta. Que la indomable sufra. Eso. Es el reviente del dolor. Siéntate. ¿Sabes? Carmelita está muy triste. No deja de pensar en ilusión. Siente muy vacía la casa. Y la verdad, yo también. La muerte de esa niña ha sido muy difícil para todos. Fue un golpe terrible para todos nosotros. Ay, yo también extraño ver a mi sobrinita correr, jugar por la casa. Ha sido una desgracia que nunca vamos a poder olvidar. No nos vamos a poder curar de ese dolor nunca, Amanda. Nunca. La muerte de un niño nunca se olvida, pero... Pero el dolor tal vez se puede aliviar. Quizás la llegada de otro niño pudiera aliviar el dolor de esta casa. ¿De qué niño hablas? De el nuestro. Yo quiero tener un hijo tuyo, Leo. Eita. Eita. Hijita mía Sí, León Yo lo he pensado mucho y... Y quiero que tengamos un hijo Pues... Anda, yo... Yo no quiero tener hijos ahora ¿Pero por qué no? Mira, yo no quería tener hijos porque... No sé, pensé que daban mucho trabajo Y bueno, sí, sí lo dan Pero... Es que en el tiempo que pude convivir con ilusión Hasta sus malcrianzas me parecían divertidas Esa niña llenaba todo de... De alegría, con su risa Con sus travesuras Yo quiero devolverles a todos la alegría Con la presencia de un niño Perdón, Amanda Es muy lindo todo lo que dices, pero... Pero no vamos a tener un hijo ¿Por qué no, León? Yo quiero un hijo tuyo Amanda, te dije que no y punto Bueno, ¿y cuál es la razón por la que no quieres tener un hijo conmigo? No insistas, por favor, porque no quiero herirte, Amanda, ¿sí? Dime cuál es la razón Porque no te amo Quiero tener hijos frutos del amor Algún día logro amarte, Amanda Entonces vamos a tener todos los hijos que quieras Mientras no puedo Domitila, ¿dónde está Caridad? En su cuarto no está, ni el bebé tampoco Caridad salió con el bebé ¿Te dijo dónde iba? No Solo me dijo que se iba de la casa para siempre ¿Qué? ¿Qué? ¿Para no puede ser? ¿Cómo es posible que mi mamá se haya ido de aquí? ¿Dónde está el hijo de Caridad? ¿El papá del niño? Sí, sí, Caridad es mi mamá Y el niño es mi hijo Entonces el bebé no era robado ¿Cómo robado? ¿De qué está hablando usted? No haga caso Es que Domitila es muy desconfiada Y no le creyó a Caridad la historia del bebé No, espérame Por favor, digo Trate, trate de recordar Haga memoria Todo, todo lo que habló con mi madre Antes de que ella se fuera Por favor Porque necesito saber en dónde está Caridad no me dijo para dónde se iba con el niño Solo me dijo que se marchaba Pero, pero ¿cómo Caridad se fue sin despedirse de mí? No, pero mi mamá se fue del convento Ahora se va de este lugar No puede ser No puede ser que mi mamá y mi hijo desaparezcan otra vez Yo no soporto pensar que en este momento Mi mamá está deambulando con el niño en brazos ¿Eso quiere decir que todavía no No me amas ni un poco? ¿No puedo tener esperanzas de que me ames algún día? Amanda, yo siempre he sido sincero contigo Te permití que vinieras a vivir a mi casa Sabiendo que tú y yo Íbamos a luchar por ese amor Pero que todavía no te amaba, Amanda Nunca te engañé Que solamente siento algo bonito y simpático por ti, Amanda Sabes perfectamente que amo a Alma Y ahora Alma, Alma que está en defensa Me necesita más que nunca, Alma ¡Por Dios! Amanda, yo quiero estar noche y día con ella Para protegerla, cuidarla y amarla Lo siento Lo siento, no puedo tener un hijo, Amanda Lo escuché todo, hija Dale tiempo, Amanda Alma no lo va a querer nunca Porque lo ve como a un hermano Alma solo ama a Juan Pablo, hija Ten fe Ten fe Ten fe Que León será para ti, hija No, Carmelita Yo no puedo seguirme engañando León nunca va a estar enamorado de mí ¿Y usted le dijo a esa buena señora que se venía para acá? No ¿Cómo crees? Nadie nos debe encontrar Además, no tuve tiempo de despedirme de Doña Carlota Que hasta madrina de Pablito quería ser Pues es mejor que nadie sepa Que el hijo de mi florecita silvestre y usted están aquí Ay, quién sabe hasta cuándo Tendremos que vivir escondidos Ay, nunca podremos retacharnos para el pueblo Vamos a tener que quedarnos escondidos en esta ciudad toda la vida Pero tú sí puedes regresar, Teo Si quieres te llevo a la terminal de autobuses Y un bus te deja en el pueblo Los que no podemos volver somos El bebé y yo ¿Y a poco usted cree que yo soy tan canijo De dejarlos a usted y a Pablito solitos? No, si el bobo Oteo sabe ser un gran amigo Y muy fiel Yo me quedaría con ustedes para cuidarlos y traerles su comidita Qué bueno eres, Teo Ya estás de regreso en tu casa, mi amor Me hubiese gustado que te hubieras quedado conmigo Pero como Juan Pablo puede llamarte y regresar en cualquier momento Pues es mejor que estés aquí No, así es Ahora solo queda esperar a que Juan Pablo aparezca No saben que Juan Pablo puede estar muerto ¿Por qué dice que no con esos gestos? Ella no estaba tan triste Hasta que fue a verla ese malvado de Rogelio Alma Recuerda que tu tío Rogelio es un canalla Si él fue capaz de despojarte de todo lo que te pertenecía Y dejarte en la calle Ese hombre es capaz de cualquier cosa Escucha, mi amor Él se unió a tus enemigos Totalmente No le creas ni una sola palabra de la que te dijo No se la creas Es verdad, mi amor Si tu tío Rogelio te dijo algo, no le debes creer Mira, hija Ahora lo mejor es que descanses Así lo dijo el médico Vamos, mi amor Yo te acompaño a tu cuerpo Vaya La verdad es que le ha llovido fuerte a la pobre Alma No sale de una desgracia que le cae otra encima Dice que hay personas que vienen al mundo a sufrir Y yo creo que Alma es una de ellas Tus padres no se imaginan el tesoro de hijos que perdieron Tener un hijo tan noble es una bendición Yo no conocí nunca a mis papacitos Ellos no me quisieron Y me dejaron en la iglesia del pueblo Sí Ya sé que te criaron los padrecitos del pueblo Hasta que te hiciste grande y te fuiste a vivir solo al monte Yo vivía también en mi cuevita Pero unos hombres malos me sacaron de ahí Y me patearon y me dejaron perdido aquí en la ciudad Sabe Dios Donde estarán tus padres Y sabe Dios si la conciencia les remuerda Y te busquen alguna vez Mis papacitos nunca me quisieron Nunca quisieron al boboteo ¿Y Alma? Alma fue dada de alta y se fue del hospital con sus padres Y cuando llegué a la casa de esta señora Carlota Ya mi madre se había ido Ya se había ido con mi hijo Y llegó una creada que nos dijo que se había ido mi mamá Que llevaba una bolsa en la mano Y que se iba para siempre Pero no dijo nada No, no, no le dio ni siquiera una indicación del lugar donde iba Lo lamento mucho hijo Me preocupa su mamá Porque la señora Caridad no puede seguir por ahí escondida Con ese bebé en los brazos No, el niño es muy pequeño Necesita cuidados Hasta podría enfermarse No, 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 ni lo diga, ni lo diga No, no, no Ahí ya sería otra desgracia madre No No, al parecer mi madre huyó De esa casa porque la habían localizado Y se asustó, se aterró Tuvo miedo de que le puedan arrancar a mi hijo a la mala Por eso se escapó Claro, tienes razón Por eso se escapó de aquí aquella vez Ahora lo recuerdo Esteban de la Vega Nos visitó el día que Caridad desapareció Bueno, hasta cuándo Hasta cuándo Yo siento que nunca voy a tener a mi hijo junto a mí Ay, hijo, tenga fe Mire, ya la verdad está aflorando Confía en Dios Que él siempre endereza los caminos torcidos Madre, yo trato Trato de no perder la fe Pero cuando me doy cuenta que nuestros enemigos están haciendo tantas cosas malas Y están impunes Pues me acuesta Vaya a la capilla y rece, hijo Pídale a Dios que lo ayude a encontrar a su niño y a su madre Y que pueda reunirse con su esposa Ustedes algún día van a ser muy felices La felicidad la van a ganar con mucho dolor y esfuerzo Pero también con mucho amor Gracias, madre Gracias, de verdad Voy a rezarle a Dios y a la Virgen de Guadalupe Vaya hijo Vaya Ahora me será mucho más difícil acercarme a Alma Estando al cuidado de Cecilia y Danilo Pero ya Ya algo se me va a ocurrir No pienso renunciar a Alma No Rosangélica No 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 Casi he logrado sacar de mi alma Aquel amor tan grande que me diste Te olvido, amor, en otros lados Esteban, ¿qué pasó? Esteban, espere, espere Esteban, esteban, háblame, háblame Está vivo, no te mueras, Esteban, no te mueras Le ruego que desee esa idea de venganza, por favor Regrese a ese pueblo en busca del amor No, 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 primero que nada voy a regresar en busca de justicia, madre Eso es lo que voy a hacer, voy a cobrarme una a una todas las que nos ha hecho esa basura Y cuando ya todas esas deudas estén saldadas Entonces sí voy a poder ser feliz junto a la madre que amo Junto a mi hijo Pobrecita de alma, no, 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 qué duro debe haber sido el embarazo lejos de mí Y más, que ella pensaba que yo no la quería ¿Cuánto, cuánto, cuánto debe de estar sufriendo al no saber dónde está nuestro hijo? Es una lástima que cuando usted llegó a casa de doña Carrota ya su madre se había ido Ay, marina, es mi madre Ah, cuánto debe estar padeciendo ella también Esteban de la Vega nos tiene destruido la vida a todos Ese mal ha sido Parece que lo maten Papá José Angélica Hija ¿A dónde fuiste? Tuve que salir, tenía algo que hacer ¿Qué tenías que hacer tú en este pueblo? Te saqué de aquí cuando tenías 15 años Y nunca más te permití volver Solo ahora Ahora que estoy a las puertas de la muerte Por culpa de esta enfermedad que cada día me consume más Papá, tienes que confesarme la verdad Tienes que hacerlo antes de morir No doblemos de eso No quiero hablar del pasado No te puedes morir sin decirme la verdad, papá No sería justo Por tu culpa nunca fui feliz Qué ironías Qué ironías tiene la vida Y yo que hice lo que hice Pensando que era lo mejor para ti Pensando que con mi acción Evitaría que destruyeras tu vida Fuiste tú quien la destruyó Aquel hombre no te quería Aquel hombre solo se divertía contigo Y ya viste cuáles fueron las consecuencias Es una lástima que yo nunca supe quién fue el canalla que se deshonró Nunca quisiste decirlo De haberlo sabido Lo habría matado con mis propias manos Los Angélica A lo mejor ese hombre ya está muerto ¿Qué dijiste? Ay, olvídate de ese hombre, papá Jessica, ya no importa Ahora solamente te pido que me confieses la verdad Tengo años suplicándotelo Dime lo que tanto necesito saber No te puedes morir llevándote secreto a la tumba Déjame Déjame No me atormentes Déjame por ir tranquilo Yo necesito saber Los Angélica, hija Yo hice muchas cosas malas en mi vida Me aproveché de mi poder como juez Para hacer cosas que no debía haber hecho Destruí vidas Y ahora que estoy a las puertas de la muerte me arrepiento Quiero inventar algunos de mis errores Antes de morir Por eso, por eso me tienes que decir la verdad Antes Quiero que busques a Alma Sorrento ¿Y quién es Alma Sorrento? Quedaste preciosa, mi amor Ay, hija Quita esa expresión de tristeza Me da tanto dolor verte así, tan apagadita Como si nada te importara Les anuncio que Fucha y yo Nos adueñamos de la cocina Y estamos preparando una cena Mmm, riquísima ¿Eh? Así que dentro de un rato Prepárense a degustar un platillo Único Tigno de reyes Mejor dicho De reina Nada la hace salir de ese estado depresivo en el que se encuentra Vamos, Alma Tú eres una muchacha joven Bella Con toda una vida por delante Ya verás Todo va a cambiar para ti Y va a cambiar para bien Para mejor Ya sabes que tú No debes sentirte sola Cuentas con tu mamá, conmigo Que te quiero como un padre Y tienes a tus hermanos En fin Lo que te sobra es gente que te quiere Tu hijito aparecerá, mi amor En cualquier momento vuelve caridad con el bebé en brazos Y también Juan Pablo regresará a tu vida Y serás feliz, hija Feliz como tanto te lo mereces